¡Hola niños! ¡Mirad lo que os traigo hoy! ¡Es Yo-Yo Panda! ¡Wow! ¡Es un panda muy bonito y muy suave! Yo-Yo Panda es de Club Pets, de IMC. Tiene 10 funciones, ¡son un montón! ¡Y seguro que son super guays! ¡Se queda dormidito cuando le das el vive! ¡Qué mono! ¡También le gusta que le hagan cosquillas! ¡Mirad! ¡Le gusta comer bambú! ¡Como a los pandas de verdad! ¡Vamos a darle la vuelta a la caja para ver qué pone! ¡Le encanta que le den mimos! ¡Así que no os olvidéis de darle mucho cariño, caricias y abrazos! ¡También le cuesta mucho jugar! ¡Así que pasaréis momentos muy divertidos juntos! ¿Queréis sacarlo de su cajita para jugar con él? ¡Pues vamos allá! ¡Wow! ¡Ahora vamos a coger su vive! ¡Y la hoja de bambú! ¡Estos son sus accesorios! ¡Los pandas comen bambú! ¡Así que esta hoja es su comida favorita! ¿Qué más tenemos? ¡El biberón! ¡Como Jojo Panda aún es un bebé, tiene que tomarse su biberón! ¡Qué mono! ¡Ha estornudado! ¡Salud, Jojo! ¡Mirad, este es Jojo! ¡Es un poco tímido, pero le encanta jugar y que le den mimos! ¡Tiene unas orejitas muy pequeñitas y rosas! ¡Mirad qué bonitas son! ¡Sus patitas son negras y rosas! ¡Y muy grandotas y suaves! ¡Lleva una pulsera de una flor! ¿Os gusta? Jojo es muy suave ¡Oh, qué pelo tan bonito! ¡Mirad qué pelo tan brillante! A Jojo le gustan mucho las caricias, así que si le dais muchos mimos, será muy feliz ¡Mimos para Jojo! ¡Vamos a darle de comer! ¿Quieres bambú, Jojo? ¡Toma! ¡Lo está oliendo! ¡Hala! ¡Se lo ha comido! ¡Ahora toca el biberón! ¡Toma el biberón, Jojo! ¡Qué rico! ¡Vaya! Jojo se ha quedado dormido Pero todavía tiene que terminar su biberón Así que tendremos que despertarle ¡Hola, Jojo! ¡Vamos a acabar el biberón, ¿vale? ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¿Joyo? ¿Hola? Vaya, parece que se ha quedado dormido otra vez Pero ahora toca jugar un poco Ya habrá tiempo para dormir ¡Vamos a jugar a las cosquillas! ¡Qué divertido! ¡Qué mono es Jojo Panda! ¡Vaya! ¡Parece que vuelve a tener sueño! ¡Pobrecito! ¡Vamos a dejarle dormir que es hora! ¿Quieres dormir, Jojo? ¡Estás muy cansado de tanto jugar! ¡Pobrecito! Le damos unos mimitos para que se duerma tranquilo. ¡Vamos, Jojo! ¡Que hoy hemos jugado un montón y estás muy cansado! ¡Ya está! ¡Y ahora lo dejamos descansar para que recupere las energías! ¡Que duermas bien, Jojo! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!